En Texistepeque prácticamente se quedaron con los colochos hechos porque estaban listos para vivir algunas semanas de fiesta, pero todos los preparativos fueron cancelados. Luego que fuera aprobado el decreto transitorio que prohíbe por 90 días el desarrollo de conciertos, mítines, eventos deportivos y festejos patronales, inmediatamente se anunció la cancelación de varias actividades que estaban programadas para los próximos días. Mientras que las ferias que ya se encontraban instaladas en algunos municipios se vieron en la necesidad de desarmar sus juegos mecánicos. Nosotros como gremio que trabajamos de feria en feria en cada municipio del país nos ha afectado grandemente porque en verdad nos han paralizado la forma de ganarnos la vida. Pues nosotros todos los años nos hemos ganado la vida honradamente en este trabajo de ferias. Hay dineros invertidos, ya tenemos una línea de trabajo en cual no podemos cambiar así porque sí. Somos cientos de personas que trabajamos de esto honradamente porque pagamos impuestos, todo, nos movilizamos y todo. Y son familias también que tenemos a cargo que mantener, que sostener. Estamos viendo este punto, verdad, que nos ha afectado a todo el rubro fiestero, verdad, porque ustedes pueden ver, pues, verdad, miren la situación que nos encontramos, verdad, donde estábamos ubicándolos para poder ganar el pan de cada día, verdad, y se los da la noticia por el día de ayer que, pues, los suspenden, verdad. Todo el acto de fuente de trabajo de lo que son juegos mecánicos, deuda, verdad, que cancelar. Nuevamente fuimos a prestar dinero para poder salir nuevamente de esta pandemia que estábamos pasando y ahora nuevamente entramos a otra. Entonces, verdaderamente acá lo que nos queda, verdad, es pedir ayuda. Una vez más, este juego mecánico se detiene, afectando no solamente a las personas que lo manejan, sino también a los vendedores que son parte de la feria. Sinceramente nos ha afectado mucho porque la mayoría de familias solo pertenecemos a este, o sea, al ambiente aquí de las fiestas, verdad, y pues la verdad que nos aflige mucho porque nosotros necesitamos pagar, pues, casa, agua, luz, necesitamos muchas cosas, pues, y sinceramente esto nos ha traído, uy, ay, no sé cómo explicarle, pero nos ha afectado mucho porque no sabemos cómo vamos a hacer, pues, verdad. Diferentes fueran que nos dieran una ayuda, pero ayuda sinceramente no recibimos de nadie. Así como yo que tengo a mis dos hijos y no sé, pues, porque como sinceramente nos han dicho de que no y que no, y si no van a multar. Y de dónde vamos a pagar dinero si no tenemos, si la esperanza era aquí poder trabajar, pues, con la gente, verdad, con el público. Y más, venimos de Metapan y nos ha quedado bastante producto. ¿Cómo vamos a hacer? No sé, solamente Dios nos puede ayudar. Estas personas se encuentran sumamente preocupadas debido a que han adquirido préstamos y no podrán honrarlos, por lo que solicitan asistencia de las autoridades. Con imágenes de Edwin Linares, Vanessa Meléndez, Noticias, Cuatro Visión.